El grito de no más muertes viales El grito de no más muertes viales El grito de no más muertes viales En su experiencia son los automovilistas los más hostiles con los ciclistas. Nos estamos masacrando y nadie está a salvo. Cada día mueren cuatro personas por hechos de tránsito en la capital del país, 44 en todo México. No hay equipo de seguridad suficiente para salir seguro, pero tampoco hay autoridades disputas a hacer cumplir el reglamento de tránsito, a cuidar la vida de todas las personas reclamó el ciclista Ari Santillán. Vamos a colapsar 40 puntos de la ciudad del ciclista. Fernando García advirtió que en caso de que las nuevas autoridades de la Ciudad de México no atiendan las demandas de la comunidad ciclista y se detenga la violencia vial, vamos a colapsar 40 puntos de la Ciudad de México. No nos importa que sean de un partido o de otro, es obligación protegernos y hacer respetar las leyes. No te pierdas. Esto es lo que te deben pagar si trabajas. El 1 de diciembre por más de una hora los ciclistas se mantuvieron apostados en dos carriles de insurgentes para hacer notar sus demandas. Posteriormente se trasladaron a la sede de la Secretaría de Seguridad Pública para exigir la renuncia de su titular, Raimundo Collins, por considerar que la policía de tránsito no protege a peatones y ciclistas. La investigadora y autora del Índice de Seguridad de Cruces Teatonales, ISC, Ruth Pérez, lamentó en entrevista que llevamos años exigiendo lo mismo, mientras la Secretaría de Seguridad Pública no cumpla con su deber, vamos a seguir muriendo en las calles. Estamos hartos, no puede ser que den prioridad siempre agilizar el tránsito, cuando deberían de preocuparse por los usuarios más vulnerables de la vía. Por ello, Fernando García lanzó un llamado a diputados y senadores para que aceleren y le den prioridad a la Ley General de Seguridad Vial. No podemos seguir esperando a que pase más tiempo, es una urgencia y una emergencia vial en todo el país. Todos los días hay muertes provocadas por los autos. Lee también, video, muere atropellado funcionario de la Secretaría de Movilidad de Puebla. Invitamos a todas las personas que sobreviven a pie, en visión transporte público a sumarse a esta exigencia, donde no tenga que morir una sola persona al trasladarse, en la que el usuario de transporte público tenga que sufrir los congestionamientos ocasionados por los vehículos particulares. Ya basta de violencia vial propiciada por la indolencia de nuestras autoridades, enfatizó Santillán.